De esta forma puedes acceder a las promociones más exclusivas de Coca-Cola FEMSA. El proveedor más importante para tu tienda estará en la su app que lleva por nombre de Juntos Plus para ofrecerte la mejor experiencia de compra y de servicio. Debes aprovecharla al máximo. Aquí te digo cómo. Primero, es muy fácil usarla. Si ya tienes el servicio, lo único que tienes que hacer es descargarla y empezar a usar. Y si aún no la tienes y quieres el servicio, lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace que te voy a dejar en mi perfil. Así de fácil. Segundo, una vez dentro de la app, podrás generar pedidos las 24 horas del día y acceder a promociones exclusivas. Una de las ventajas de usar la app de manera regular es que podrás disponer de todo el catálogo completo de la familia Coca-Cola FEMSA. Con información de tu consumo, la app irá dando recomendaciones de los productos que podrían tener más potencial en tu negocio. ¡Impresionante! Tercero, levanta órdenes de servicio de tus enfriadores y compra otras categorías de productos. Juntos Plus pretende ser una super app que te permite resolver todos los problemas que afectan el rendimiento de tu negocio. Tener mayor comunicación con servicio al cliente y también con la fuerza de ventas. Además de ofrecerte productos de los proveedores más importantes a precios competitivos. Utiliza la app de Juntos Plus y surte tu negocio cuando, como y donde quieras.